La edición número 70 del Certamen de Belleza Miss Mundo arrancó oficialmente con la presentación del centenar de candidatas de los distintos países que competirán por la corona el próximo 16 de diciembre en Puerto Rico. La ceremonia se llevó a cabo en el lujoso hotel Hyatt Regency Grand Reserve, Puerto Rico, en Río Grande, donde las concursantes se alojarán durante su estancia en la isla, que se convierte en el primer lugar de habla hispana que acoge el certamen. El motor del certamen es belleza con un propósito y por ello las concursantes presentan proyectos altruistas en sus comunidades, los mejores de los cuales son dados a conocer en la noche final.